Salud ¿Es el perro bebé que te encontraste? ¿No tienes miedo que a mi perro asesino le vaya a hacer algo? Se me hace que es mala idea No creo que lo vayas a poder tener aquí en la casa ¿Por qué? Pues mira, el perro es bravísimo ¿Esto ya está llorando? ¿De miedo? ¿Está chiquita? Está llorando No, lo está llorando de desesperación Que no puede despedazar al tuyo Porque lo impiden las Las rejas No sé, lo tenemos que regresar Pues vamos a poner un anuncio en Facebook A ver quién se le perdió un perro igual Porque tiene dueño Ese Se porta bien y todo Pero Alguien ha de ser su dueño Y si Y lo que pasa que Si no En cualquier ratito Pues se va a escapar Porque va a pensar Va a querer ir a su casa El perro ya sí Mira, mira No, esa perra es bravísima No, esa perra es muy buena No, esa perra es un perro igual No, esa perra es una perra Ya, mira No, esa perra es una perra